La gerente de la empresa de acueducto alcantarillado en Serpa, Glaiza Heredia, explicó cuáles son las propuestas que se le tiene a la empresa de energía Arauca en el AR con el fin de pagar la deuda que dejó el exgerente Ciro López en el servicio de energía. A través del consejo de Arauca nuevamente se buscó un acercamiento entre las empresas de energía Arauca en el AR y en Serpa, pero no se llegó a ningún acuerdo de pago del servicio de energía que dejó el exgerente de Serpa Ciro López. Sí Carlos, la intención del consejo, teniendo en cuenta que hemos tenido ya varios acercamientos con la empresa de energía, pues como lo he manifestado desde el principio, ellos tienen razón, están cobrando un servicio que le ha prestado a la empresa durante varios años y como lo manifesté hace rato, solamente se han cancelado cuatro meses de casi dos años, por ende pues ellos procedieron a hacer la suspensión del servicio. La gerente de la empresa Cueducto Alcantarilla de Arauca en Serpa, Glaiza Heredia, dijo que ella tiene la voluntad de cancelar esa deuda, pero lamentablemente la empresa está en una crisis financiera. Pero pues desde un principio yo he manifestado la intención de llegar a un acuerdo de pago, quedamos ahorita con la gerente, la autora Karina, de reunirnos con nuestro equipo de trabajo para llegar a un acuerdo, ojalá que sea el que nos favorezca a nosotros y a su empresa. Según la funcionaria, en el Consejo Municipal de Arauca no se llegó a ningún acuerdo con Enelar. No, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, de eso se trata las mesas de trabajo que vamos a realizar. Para la nueva gerente en Serpa, el anterior gerente la dejó endeudada. Sí, financieramente, como lo manifestaba ayer acá en el Consejo, la empresa tiene compromisos muy altos que vamos a ver cómo empezamos a cumplirlos. Entre eso, como podemos ver, en estos momentos Enelar está cobrando alrededor de 3 mil millones de pesos. Y así sucesivamente tenemos varias deudas por asumir, pues ya cada quien asumirá su responsabilidad y ya entraremos con nuestro equipo de trabajo a proceder qué medidas se van a tomar. Por último, aseguró que no se trata de medir fuerza entre Enserpa y Enelar, sino de buscarle una pronta solución a esta deuda. Sí, claro, yo hace rato manifestaba al Consejo y creo que esa también es la intención de Enelar, de no medir fuerza, no se trata de quién es más fuerte, sino llegar a un feliz término que nos favorezca, como le decía, tanto a la empresa como a Enelar, porque ellos necesitan recuperar su cartera y nosotros necesitamos empezar a cumplir con nuestros compromisos. En los próximos días, se realizará una mesa de trabajo entre la parte jurídica de Enserpa y Enelar para poder llegar a un acuerdo de pago. Enelar para poder llegar a un acuerdo de pago.